Muy buenas noches, muchas gracias por estar aquí en Sexo con Roberta. Este espacio que compartimos donde podemos hablar y platicar acerca de la sexualidad al natural, donde nos encanta resolver tus dudas, tus preguntas y estar atentos a todos esos temas que nos sugieres y por supuesto a toda esta información que también nos compartes. Muchas gracias por ayudarnos y colaborar con este programa para llevar esta información con frescura y con naturalidad. Para mí, Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, es un placer poder volver a coincidir contigo una vez más. Ya sea que nos estés regalando unos minutos antes de dormir, viéndonos a través del canal 124 de Cable, quizá nos estás sintonizando a través de nuestro canal en YouTube, youtube.com diagonal Roberta Medina, donde puedes obtener acceso a todos los programas anteriores, tanto de Círculo Rosa como de Sexo con Roberta. Información interesante para ti o posiblemente también entres en contacto con nosotros a través de nuestra página de fans en Facebook, búscanos como Sexo con Roberta, que para nosotros siempre es interesante poder platicar contigo, conversar, conocer todas tus inquietudes y por supuesto, dedicar este programa a resolverlas. Hoy en particular quiero dedicar este programa para platicar acerca de un tema que aunque cada vez es más frecuente que estemos familiarizados y que escuchemos y que creo que la sociedad ha hecho quizá pequeños pasos en algunos aspectos un poquito más grandes, pero hablar de homosexualidad es algo que de alguna manera ya está más en el tiempo, en la atención de las personas. Sin embargo, creo que hay un tema que es importante subrayar en ese sentido. Cuando nosotros pensamos en homosexualidad o más específicamente hablamos de homosexuales, quizá la imagen que surge a nuestra mente es el pensar en hombres y poco es frecuente que nosotros también consideremos que posiblemente puedan ser dos mujeres. Y mucho tiene que ver con el hecho de que como sociedad quizá el desarrollo que se ha dado nos ha llevado a quizá no cuestionar o ver como más natural o quizá más, ¿qué será? Más frecuentemente a dos mujeres que viven juntas, que posiblemente tengan algún acercamiento físico y no nos llame tanto la atención. Y cuando lo vemos en dos hombres, de repente surgen estas preguntas, esas cuestionantes y sí pensamos en la posibilidad de que puedan ser pareja. Y con todo esto, una serie de juicios. Hoy quiero platicar un poco acerca de cómo es para la sociedad en general que observan, que participan de este tema. Y aunque insisto, actualmente y afortunadamente aplaudo el hecho de que hay muchas personas que están trabajando para cambiar estos mitos, estas ideas. Aún queda mucho trabajo por hacer, pero sobre todo, cada uno de nosotros podemos darnos cuenta y pensar de una manera diferente. Para eso hoy me complace recibir aquí en el estudio a una mujer que ha sido punta de lanza trabajando en estos temas aquí en la entidad y que ha hecho mucho por dar un lugar y que se hable de este tipo de temas acerca de las mujeres y otras posibilidades de atracción que no son las heterosexuales. Para mí, recibir aquí a Meritxell Calderón Vargas. Ella es abogada aquí de la Universidad de UABC y tiene un máster en Derechos Fundamentales por la Universidad Carlos III de Madrid. También es investigadora de temas como género y justicia, derechos LGBT, derechos humanos y movimientos sociales. Y está aquí con nosotros puesto que es una activa trabajadora en temas de chicas lesbianas. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, Meritxell. Muchas gracias por invitarme y un saludo a tu audiencia. Meritxell, hablemos un poquito y empecemos como de los temas generales, como irnos orientando un poco en este tema. Como mujer, ¿cómo poder reconocer cuando la atracción hacia otra mujer se despega de esta quizá que será competencia o hábito de estar viendo, de comparar? Yo creo que la mayoría de las mujeres es común que vean a otras mujeres, pero ¿cómo reconocer cuando ya la atracción ha brincado a que sea algo erótico? ¿Esto te es común a ti que lo recibas como una pregunta de otras mujeres? Pues por lo general cuando las compañeras de la diversidad sexual, lesbianas, bisexuales, vienen hacia nosotras es porque tienen algún problema legal. Pero cuando hemos tenido conversaciones, por ejemplo, con investigadores que vienen a preguntarnos ¿cuándo saliste del clóset? ¿Cómo sucedieron todas estas cosas? Siempre me refiero a mi experiencia, que es de la que creo que puedo hablar con más derecho. Entonces, yo recuerdo, por ejemplo, que de chica veía a otras mujeres y decía ¡Ay, qué bonita está! O pues a lo mejor yo me gustaría ser como ella, ¿no? Y después me fui dando cuenta que en sí no era tanto que yo quisiera ser como ella, sino que me gustaba a ella, ¿no? Entonces, así fue cuando me fui dando cuenta que me gustaban las mujeres, también los hombres y pues me fui con el tiempo definiendo como bisexual o como pansexual, porque en sí pues también personas transexuales o travestis pueden llegarme a agradar, porque en sí a mí, por ejemplo, lo que me gustan son los seres humanos, me gustan las personas, independientemente de que tengan pene o vagina o lo que sea que tengan allá. Y fíjate que esto es interesante, porque de alguna manera vamos generando este tipo de categorías que cuando nos queremos ajustar a una de ellas, muchas veces estamos limitando todo ese potencial erótico que podemos llegar a tener y con las personas que nos podemos llegar a relacionar. Así es, inclusive, por ejemplo, compañeras del grupo nos decían bueno, es que yo a veces pensaba que yo era niño, o sea, también existía esta idea de que el conflicto de pensar que eres transexual, cuando te das cuenta que eres lesbiana o bisexual, entonces mucho de esto, pues a través de la terapia, de acudir a profesionistas como tú, pues es como uno se puede ir dando cuenta cuál es su orientación y también pues tener claro que a veces la orientación fluye, no siempre es fija. O sea, así como en un momento puedo decir soy heterosexual, en otro momento de mi vida me puedo definir como bisexual y en otro así como lesbiana, o sea, depende a quién ame puedo definirme. Nosotros, por ejemplo, en mi organización, que es la Red Iberoamericana Pro Derechos Humanos, tenemos claro que estas etiquetas de lesbiana, bisexual, gay, todo esto nos sirven para las acciones afirmativas, para luchar por nuestros derechos y no tanto para estigmatizarnos, sino para poder lograr que se visibilicen estos temas y poderlo hacer parte de las políticas públicas y de la vida social. Y fíjate que en este momento has abordado dos cosas que me gustaría retomar como mitos comunes que están alrededor de, podríamos llamarlo, del lesbianismo, ¿no? Uno es precisamente esta idea de que entonces las mujeres que son lesbianas quisieran ser hombres o está esta idea de lucir masculinas y de verse veriles. Esto no es así. No, no, existen varios mitos. Por ejemplo, el tema de que dicen quiero ser hombre, ¿no? Es lesbiana porque en realidad quiere comportarse como un hombre. Pues hay diferentes tipos de lesbianas, hay clasificaciones que pueden darse las revistas dentro de la sexología, ¿no? O hasta en los, ¿cómo decirlo? Como las palabras que utilizan en la parte urbana, ¿no? De que dicen, no, pues ella es lesbiana, es butch, que es muy masculina, o es una lesbiana femme, o es una lipstick lesbian. O sea, hay diferentes clasificaciones. Pero muchas de estas, pues en sí, somos lesbianas o bisexuales. Las personas que son transexuales en sí ya tienen que vivir un proceso, pero también existe esta otra identidad de género o expresión. A ver, aprovechando que estás aquí, este tipo de cosas a mí me parece interesante conocerlas. ¿Cuál es la diferencia entre, dijiste, femme, lipstickless y las cisis? Pues la diferencia entre todas ellas es la forma de comportarse. Es según cómo se apegan a un estereotipo. Porque como ya sabes, y lo hemos visto en otros programas, porque yo veo tu programa, hemos visto que hay diferentes categorías de género. Y en esas categorías, pues cada quien se va apegando. También están los roles culturales que nos han asignado tradicionalmente. Y pues muchas veces las lesbianas a veces nos tratamos de apegar a un rol masculino para poder ejercer tal vez nuestros derechos de manera más pública. Porque tienes que ser fuerte para salir del clóset, para vivirte como puedes vivirte sexualmente. Entonces, estas diferencias son según te vas apegando. Entre más femenina vas más pegada hacia lo femme, lo lipstick, lesbian, todo eso. Y ya cuando tú eres más masculina, te apegas más a lo que le dicen como butch, trailera o inclusive... Pero esos son conceptos... Machorra, ¿no? Machorra, que se pueden ir reivindicando para quitarles la parte ofensiva. Como por ejemplo, el tema de decir lesbiana. Mucha gente no me dice lesbiana porque piensa que me está insultando. Pero siendo que yo busco reivindicar la palabra y digo, soy lesbiana tal cual, a pesar de ser bisexual. Fíjate que eso me parece muy, muy interesante. La idea que justo emerge de la sola palabra. Vamos a hablar un poco más acerca de este estigma respecto a la palabra. Regresando después de esta pausa comercial, aquí en Sexo con Roberta. Ya volvemos. Ya regresamos aquí a Sexo con Roberta. Y bueno, nos quedamos con esta idea y es que coincido contigo en esas sensaciones como... Creo que los seres humanos tenemos una tendencia a todo lo que tiene que ver con lo sexológico. Ponerle palabras más lindas, ¿no? Entonces, incluso desde la mala aplicación o quizá la aplicación más común de gay, que sabemos que su origen es diferente. Pero bueno, ya de repente no les decimos homosexuales a los hombres, les decimos gays. Pero de repente decir lesbiana no es como si suena más, no sé, fuerte, ofensivo, discriminativo. Y a veces he escuchado que hay quienes les dicen mujeres gay precisamente para esto. Sí, pero es una manera de desdibujar precisamente la lucha de las mujeres. El fin de semana pasado tuvimos un encuentro, varias organizaciones que defendemos los derechos LGTB. Y ahí, por ejemplo, uno decía, bueno, para que se vea el movimiento gay. Y en eso una compañera trans tuvo a bien corregirle y decirle, no, tienes que mencionar que somos LGTB, o sea, lesbiana, bisexual, gay, transgénero y bisexual. Porque entonces ya se desdibuja de la parte de los derechos, que es precisamente en donde enfocamos nuestra lucha. Entonces, al decir gay, pues entonces todos los beneficios que podamos obtener se van a enfocar hacia los hombres nada más. Y es una manera de misoginia dentro de la misma forma de enunciar a la diversidad sexual. Y que nosotros mismas, de nuevo cuenta, somos parte importante al estarlo propiciando. Otro de los mitos que también sucede frecuentemente y hay una idea es como si las lesbianas tuvieran alguna historia terrorífica con los hombres. O fueron violadas o ya sabes, le pusieron los cuernos y le fue súper mal o la golpeaban. Pero es como, es común que las personas crean que la atracción hacia otra mujer surge porque la situación o vidas o experiencias con los hombres fue tan catastrófica que dijeron ya no más. Esto no es así. Sí, de hecho no es así. Inclusive el tema de la violación es bien importante verlo dentro de los grupos de mujeres lesbianas porque no precisamente todas hemos sido violadas en algún momento de nuestra vida y por eso decidimos amar o convivir afectiva y sexualmente con una mujer. Resulta que muchas mujeres lesbianas han sufrido violaciones sexuales pero precisamente cuando salen del clóset y le dicen a su familia soy lesbiana, se tiene el mito de que las mujeres lesbianas lo somos así porque nunca hemos probado un hombre, porque nunca hemos estado con uno o con uno verdadero, como dicen ellos. Bueno, los hombres misóginos, no todos. Entonces vimos que por ejemplo existe la violación correctiva que en algunos países inclusive es autorizada por el propio Estado. A ver, espérate, ¿se llama violación correctiva? Violación correctiva. ¿Y está autorizada por los Estados? En África, por ejemplo. Es un tipo de cosas que luego me enojan a mí. Así es. Entonces es un tema bien delicado porque ni todas las lesbianas hemos sido violadas pero sí todas tenemos el riesgo de al salir del clóset de enfrentarnos a una sociedad ignorante en cuanto a este tema que podemos correr el riesgo de una violación. Oye, ¿y la violación correctiva también aplica con los hombres? O sea, ¿los hombres también los obligan a hacer con una mujer? En sí sucede así tal cual, pero por la cuestión física es más difícil que se abuse sexualmente de un hombre siendo una mujer. Por lo general los padres o los tíos, los primos llevan al chico con una trabajadora sexual para que tenga esta experiencia. Y a veces la tienen inclusive a la fuerza. Y para muchos amigos gays me han comentado que es una mala experiencia. Pero en el tema de las mujeres resulta más traumático y más violento también porque de ello puede resultar un embarazo. Y pues como sabemos aquí el aborto está prohibido y pues vemos tantas cuestiones que tienen que ver con la particularidad de ser mujer que no nada más se sufre la discriminación por ser mujer sino también por ser lesbiana y por el hecho de ser pobre que hay exclusión porque la mayoría de las mujeres lesbianas tienen problemas en cuanto a lo económico, en cuanto al acceso al trabajo. Y fíjate que esta me parece una parte muy interesante platicarla. Ahora, al menos para quienes no son de la ciudad de Tijuana, les contextualizo un poco que nosotros una parte muy importante de nuestro desarrollo tiene que ver con la industria maquiladora. Entonces es muy frecuente, a mí me toca que lo hablen personas que trabajan en maquiladora porque muchos de ellos son mis pacientes de nivel gerencial y que dicen que en la maquiladora abundan. Es como un constructo, es como pareciera que donde más se da es en un estrato socioeconómico bajo donde incluso muchas de las veces lo hacen por cierta ventaja económica de la comadre o de que la dejó el esposo y alguien más la ayuda con la crianza de los hijos. ¿Esto también te ha tocado escucharlo a ti? Sí, definitivamente también tiene que ver con las desventajas económicas. También está que a veces se ve como imposible salir del clóset, pero aquí la invitación es de que se acerquen a grupos de apoyo o que se informen en programas como el tuyo y en otros para que puedan tener las herramientas para poderlo hacer de la manera correcta y no pongan en riesgo su integridad. Pero fíjate, Michelle, a mí me llama la atención lo siguiente. A pesar de que esto ha sido relativamente reciente, la construcción de organizaciones sociales que den una orientación completa, integral a las personas, creo que de nueva cuenta también es más presente que haya para hombres. O sea, yo, hombre, estoy teniendo una duda respecto a mi orientación, a mi preferencia, hay un lugar. Yo, francamente, te soy sincera, no he visto tanto en esta magnitud a Mujeres Unidas trabajando y colaborando. ¿Esto cómo lo explicas? Tiene que ver con los mismos mitos que se crean dentro de las mujeres, que ya ves que, por ejemplo, dicen, como dicen entre abogados te veas, a veces dicen entre mujeres te veas, ¿no? Porque dicen que a veces entre nosotras nos hacemos más daño y todo esto. Y, por ejemplo, aquí hay un grupo en Tijuana que se llama La Banda Clit, Colectivo Lésbico Interdisciplinario de Tijuana, en donde yo colaboro también con mis servicios profesionales como abogada. Y somos varias mujeres que nos apoyamos. Hay desde mujeres que son parte del cuerpo policíaco, mujeres trabajadoras domésticas, universitarias, diseñadoras gráficas. O sea, somos varias mujeres que nos apoyamos y somos lesbianas y bisexuales y por eso nos juntamos para poder decirle a las demás mujeres, sí hay quien te apoye y somos mujeres de todos los niveles, de todas las profesiones que queremos estar aquí para fortalecernos. Hay un mito y que, bueno, más que mito, también hay investigaciones que lo sostienen y que me gustaría platicar un poco acerca de esto. Y si te es posible comentarnos desde tu vivencia o desde con quienes has compartido, se sabe que las relaciones tanto afectivas como eróticas entre mujeres, entre una pareja de lesbianas, es mucho mejor que entre una pareja de hombres y una pareja heterosexual. Se cree y, bueno, mucho se habla acerca de que las mejores relaciones eróticas son de una mujer con otra porque finalmente hay cierto grado de conocimiento del cuerpo lo que te ayuda a poder satisfacer otro. Esto es así. Sí, agraciadamente sí, me divierto mucho. No, sí, en realidad sí existe. O sea, esto sí lo puedo ver de manera personal y con las compañeras porque es una relación más abierta, se habla más, no existen estas cuestiones de ay, bueno, la menstruación como algo prohibido, ¿no? O sea, aquí se platica, se calendariza, ¿no? Se pueden hacer varias cosas. Bueno, me imagino que también se han de sincronizar, ¿no? ¿O no? Sí, eso también sucede mucho cuando dos mujeres viven juntas. Claro que sí. Entonces, yo sí creo esto, lo puedo, te digo, corroborar con mi experiencia como bisexual, que sí puede ser mucho más placentera una relación con una mujer que con un hombre a veces, pero también depende, ¿no? O sea, la cosa es disfrutar, como te digo, en mi caso, pues, lo que es el cuerpo, ¿no? Es lo que me gusta. Y vemos también que compañeras, pues, yo veo que tienen años juntas y se llevan súper bien entre ellas, se relacionan de una manera bien diferente a las relaciones heterosexuales. Entonces, sí creo que una relación sexual puede ser más plena. Y justo también nos tocó coincidir en escuchando a David Barrios, que, bueno, ya les he platicado en algunos otros momentos de él, ¿no?, que es un sexólogo mexicano de los pioneros en la sexología y con libros mucho, muy interesantes. Y él también lo decía, ¿no?, cómo es que las relaciones eróticas entre dos mujeres son más placenteras, pero también me llama la atención que las relaciones entre dos mujeres se ha encontrado que son más duraderas y que son más satisfactorias. O sea, las mujeres lesbianas que se han entrevistado en estudios comparativos hablan acerca de tener una satisfacción más grande en su vida, tanto desde lo afectivo como desde lo sexual. Muchas veces hablan que incluso ya no es tanto el vínculo sexual entre ellas, pero el afectivo es tan fuerte que tienen relaciones de más satisfacción que incluso los heterosexuales y los homosexuales. Y eso me parece como muy importante resaltarlo, ¿no?, porque muchas veces pensamos que porque no hay un pene de por medio no ha de estar tan bueno el asunto, ¿no? Sí, también es un mito que a veces se tiene entre las mujeres, por ejemplo, entre las mujeres lesbianas y bisexuales a veces piensan que las bisexuales somos promiscuas, que vamos a tener unas relaciones de mala calidad porque tal vez vamos a siempre estar deseando esta idea del pene, ¿no? Pero en realidad no, pues hay muchos juguetes como tú bien lo has demostrado, ¿no? Y entonces no es necesario en realidad. Y a veces pues también estas son cargas psicológicas que se tienen, pero que se pueden ir pues desechando, leyendo, informándose y pues sabiendo de que esta sociedad se ha enfocado a tener casi como una reverencia hacia el falo y pues que también habemos personas con vaginas, somos la mitad del mundo. Fíjate que en esa parte donde hablas acerca de estas ideas, una idea que me parece muy muy importante también poner sobre la mesa es las mujeres lesbianas y su derecho a la maternidad. ¿Qué hay de esto? Pues ahí muchos tenemos como referente aquí en Baja California a la maestra Sara Islas. Ella escribió un libro sobre maternidades lésbicas y pues nos habla mucho también del vínculo afectivo que hay también entre los hijos y las madres lesbianas y que inclusive pues se puede comprobar que tienen hasta un mayor desempeño en la escuela, ¿no? Estos niños, por ejemplo. ¿Cuál sería el siguiente punto para las mujeres lesbianas en Tijuana? Yo creo que organizarnos y trabajar en conjunto porque muchas veces hemos estado desbalagadas en el movimiento gay apoyando a los hombres y detrás de ellos y yo digo no hay que dejarlos de apoyar, hay que seguir empujando pero también ver por nuestras propias necesidades, perdón, como el tema de la maternidad, ¿no? Regresamos con un poco más después de esta pausa comercial aquí en Sexo con Roberta. Ya volvemos. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el centro especializado en psicología y sexología integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta.